Hace exactamente 4 años, la infanta Elena se disponía a festejar sus 51 años por primera vez fuera de la familia real. Seis meses antes dejó de pertenecer, junto con su hermana Cristina, al núcleo central del que a partir de entonces únicamente formarían parte los reyes Felipe y Leticia, sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y los reyes Juan Carlos y Sofía. La coronación de su hermano Felipe propició esta decisión en el seno del Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, desde ese momento, la Duqueza de Lugo ha seguido cumpliendo con todos sus compromisos oficiales, así como con cualquier acto en el que la Casa Real la ha requerido. Dos días antes de su cumpleaños, la infanta Elena acudió a presidir, en la sede del Consejo Superior de Deportes, la Asamblea del Comité Paralímpico Español, que sirvió para aprobar los presupuestos para el ejercicio 2019 y hablar del plan de preparación de los deportistas que participarán en los Juegos de Tokio 2020. Ya este jueves 20 de diciembre, día marcado en rojo en su calendario vital, la primogénita de don Juan Carlos y doña Sofía, se dispone a soplar las 55 velas de su tarta y lo hace fuera de la familia real. Pero con un papel fundamental dentro de la institución, pues sigue apoyando a su hermano y su padre en algunos eventos. Cabe recordar el verano pasado, cuando participó en las regatas de la Copa del Rey Ovela de Palma de Mallorca. Si la celebración de 2014 fue diferente por su cambio de ubicación en el organigrama real, esta ocasión también lo es, aunque por una razón distinta. En menos de cuatro días, su hermana y los cuatro hijos de Iesta se unirán a la mesa del Palacio de la Sarsuela durante la cena de Nochebuena. Se repartirá entre las dos familias, la suya y la de su marido, Iñaki Ubangarín. Si todo sigue según lo previsto, la infanta Cristina vivirá unas novedades diferentes. Todo apunta a que disfrutará de la tradicional velada previa a la Navidad en la residencia oficial de la familia real y lo hará, por primera vez, sin su marido, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de mujeres de la localidad aúdense de Brieva. Se trata de una reunión que lleva varios años sin producirse en estas fechas. Hace unas semanas, la familia protagonizó un encuentro durante el almuerzo con motivo del 80 cumpleaños de la reina Sofía, que quedó reflejado en una fotografía histórica. A buen seguro constituye un gran regalo de cumpleaños para la infanta Elena, pues las dos hermanas mantienen una excelente relación. De hecho, es habitual que la duquesa de Hugo pase con la infanta Cristina y con los hijos de Amba en los últimos días del año, del mismo modo que sucedió en 2017, cuando la hija mayor de don Juan Carlos viajó hasta el norte de España junto a Felipe Victoria Federica de Marichalar para encontrarse con su hermana pequeña y con sus sobrinos. Se trata de una reunión que lleva varios años sin producirse en estas fechas. Hace unas semanas, la familia protagonizó un encuentro durante el almuerzo con motivo del 80 cumpleaños de la reina Sofía, que quedó reflejado en una fotografía histórica. A buen seguro constituye un gran regalo de cumpleaños para la infanta Elena, pues las dos hermanas mantienen una excelente relación. De hecho, es habitual que la duquesa de Hugo pase con la infanta Cristina y con los hijos de Amba en los últimos días del año, del mismo modo que sucedió en 2017, cuando la hija mayor de don Juan Carlos viajó hasta el norte de España junto a Felipe Victoria Federica de Marichalar para encontrarse con su hermana pequeña y con sus sobrinos. Precisamente los dos hijos de la infanta Elena son, como no podía ser de otro modo, los dos pilares básicos de su vida. A sus 18 años, Victoria Federica se ha convertido en una joven que brilla con luz propia, tal y como se demostró cuando alcanza la mayoría de edad. Ha heredado, para orgullo de su madre, la misma pasión por los caballos. De hecho, hace unos días ambas coincidieron en la Madrid Horse Week, motivo por el cual la duquesa de Hugo no pudo acompañar a su padre, el rey Juan Carlos, a presenciar el jefe de Fórmula 1 de Abu Dhabi. En su lugar lo hizo su hermana, la infanta Cristina. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum!